en la top lane más allá de bueno personas ap que pueda llegar a aparecer poco o ninguno realmente es que ramben está afuera diana tendrías que cambiar algo con la top lane tendrías que dejarle algo con a eleison y jugarte una talilla jungla podría llegar a aparecer veremos veremos cómo lo confecciona clash obviamente esto ya lo tienen planeado esto ya lo tenían práctica ramble ramble que era otro de los personajes que también estaba en la top lane como un mago un personaje ap que lo va a quitar el rambut y la acción a que tampoco la quiere ver en contra clash no que ese terror james que vuelve a aparecer en el día de hoy james que es otro de los personas que creo que tiene 100% bueno es un poquito ventajistas con estas estadísticas pero bueno es lo que hay en la final de ahora no al final el escrutinio tenemos son dos mapas y es bastante escueto para tenerlos en cuenta vimos cómo va en el día de hoy uno de los dos que va a romper su racha de derrotas ya sea james ya sea viejo o insulado azul es lo que te iba a decir no que mínimo uno de los dos se va a quedar con una victoria en su casillero vamos a ver también que lo que decide piquear a kinashi que tiene ahora mismo un elenco de ad carries bastante extenso lo único gran delegado ha sido a esa escena y obviamente el pique de de james la gran linda la ratita twitch cuidado porque otro personaje que también ha recibido esas modificaciones va a estar acompañado a priori de ser afín y parece ser que sí que se va a confirmar el hecho de que va a ser ser afín ser afín que en ese caso no va a ser de fármelo y set que tiene toda la vida que puede ir a la calle superior a machear a lo que todavía no se sabe un personaje cebra que no va a ser orm orm dios de la forja más y ya más ley eso te voy a decir porque el que te va a otorgar es muy bueno mucho mejor que el que te puede llegar a la excesión nos muestran un zack zack top que va a ser exacto sí 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 exacto sí bueno no es precisamente ap pero todo el año que tienes ap te vas a hacer tan que el zack tiene mucho daño mágico juana el zack de mucho daño mágico pero el zack tiene tanto daño mágico que te borra sin dudarte cuenta de cómo entonces lo bueno es algo que tiene daño porcentual en esa w en esa materia inestable la w de zack la explosióncita porque está la cama elástica y las manos locas bueno la cama elástica no se llama cama elástica ah bueno pero nosotros lo que te decía tiene mucho daño ap te compras capa de fuego solar que hace daño en área y después te compras también el abrazo demoníaco y no hay dios que te pueda llegar a parar con todo el quemado que va proponiendo con con tus habilidades y obviamente con ese agua de la campa de fuego solar así que a ver a ver cómo lo juegan los dos equipos a ver qué es lo que plantea tanto ramos como clash para este partido zona porque es muy interesante lo que ha decidido hacer el movimiento arriesgado por parte de clas de sacar esa es aquí ya no la zona central y dejar el last pick para el top laner jugándose un zack que no suele ser lo habitual pero con un personaje que está muy bien ahora mismo en el metal en el que nos encontramos al igual que las bonito es que si no metías algo con mínimo daño ap cebra te enfrentabas a un or que no ibas a poder bajar es que no ibas a poder es así pensando con que llana con google y más da igual que una base de básicos no para guiar imposibles que ya no tengan coger barras kit o sea donde todo ese or barras kit y ya está con no tiene daño porcentual como si tiene el viejo quita armadura no quita armadura pero reduce armadura con la cus y no es algo que sea un dicho comor que tiene un 10% más de atributos defensivos en cada ítem que se compra muy difícil vamos a ver también aprovechamos la pausa para hacer un repaso fan así de de runas vale fíjate que hay con que lorenza por lo que te comentaba anteriormente porque el hecho de que tú vas a querer con esta que estar mucho tiempo pegándote 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 tienes también el electro cute en la quillana de pico para intentar que eso no llegaría a explotar y para evitar que te explote el exhaust por parte de corte limpiar en nashi y exhaust en intentan bien tiene mucho miedo de que les salten a la cara esos personajes como podría ser el google como podría ser la quillana y que te acaben reventando a tus carriles al final es una setup fana que tiene mucha distancia sí pero son personajes muy muy squishy bueno cebra pues ya están listos ambos equipos ya hemos retornado también de la pausa primer dragón que vamos a tener de océano igual bien ojalá que no hubiéramos una de montaña para quitarnos el alma de montaña que ya empieza a cansar un poquito si a ver es ese alma que bueno te da una extra de armadura nuestra resistencia mágica el escudito pero no ves mucho no no ves mucho más allá de lo que no es un mal alma como se ha dicho pero nos gustan las almas fiestas a la zona y además estamos en una final que no sean en tres almas infernales seguidas ahí estamos queremos ver el mundo arder cebra queremos ver con el mundo arde poco a poco pero también ambos curas que van a hacer de top to bot a empezar aquí no sé si alguno de esos va a querer plantear el full kit sí fíjate tiger va a plantearlo porque directamente como intra esquipea esos goles para poder rotar lo antes posible si indra que puede intentar hacer la misma jugada que hizo antes no de meterse en la jungla rival aunque esta vez no tienes frío de medio porque armen obviamente ser un personaje de rango las bombas la el fósforo y que el level 1 de aquí ya no es bastante malo pues no puede hacer mucho pico cuando como decimos ese level 2 intentando la asesina pues encontrar también esa comodidad una comodidad que llega a partir de nivel 3 donde tiene el que el potencial bastante daño hay que seguir a recibir el mundo de pico arben que ya sabemos el daño que llega a tener con este corki que es demencial sobre todo una vez llegamos a ese miguel y sobre todo conseguimos ese nivel 16 de corki donde los cuetes dan muchísimo respeto y vemos a class que está consiguiendo ganar esto que tanto comentábamos en el en el en la fase de pixie más cebra que es que equipo es capaz de meter más prioridad de la body si sobre todo esta prioridad de body es para intentar jugar a través de del wukong obviamente no ibas a poder hacer mucho como decimos anteriormente y los dos junglas que van a estar bastante bastante cómodos esos cangrejos que seguramente se los acaben repartiendo y salvo algo raro obviamente no sé es que ya vemos como entra se lo ha quedado no creo que quiera ir no va a intentar eso y que pasa aquí con chiquita sac a lo mejor ha gastado demasiada vida sabemos que las habilidades y ha quemado el flash si todas las habilidades de de sac vale consumen vida entonces si por lo que sea de liquid pues está tranquilito y empieza a sacar no coger esa que si indra no empieza indra no perdón eleison no empieza a recoger esa esos muquillos que quedan en el suelo pues obviamente no pueden recoger la vida también decir las habilidades de estar van con vida actual porcentaje de vida actual vale si no se puede morir usando la w por si había tenido una duda si es que no deja de estar lanzando además no no siempre puedes usarla pero no gastaría es por tanto es tanto por ciento de tu vida actual así tienes cuatro de vida a lo mejor te quita dos o uno por ser un obviamente no se va a dar esa tesitura vale no normalmente no sólo estará cuatro de vida y tirar una habilidad porque hasta un minión de mata pero pero lo dicho puede llegar a suceder podría podría agradarse nada ambos con los que ya están haciendo la segunda ida de jungla indra que está también consiguiendo esos goles que esquipeaba llega a los picuchillos no ha aparecido por línea no han ido tampoco darle mucha importancia y tenemos la importancia en la boli para regular y morir rescate financiero también que empleaba cambar pero tranquilidad para la dupla del conjunto de clash sufriendo un poquito obviamente pero en así que no se iba a quedar esa tan ansiada primera sangre curar también por parte del tirador de clash que ahora se está jugando con comprar y limpiarla se lo queda aún así que lo bastaba también pero llamar a perdón de manos igual incluso en las trampas no podría llegar a los mercados o se pueden llegar a impactar se empieza a bajar el equipo de clase a hacerse este primer dragón no de respuesta por parte de el equipo azul no por el momento aunque no va a haber tampoco dragón por el momento tan bajitos de salud quizás no se veían con todas las ganas y vemos pico y y espada larga obviamente que ha sido la apertura por parte de nasi y ya tiene el carcaf terminado aaron esto es bastante bastante notorio en la bolina carca por espada larga y pico dura dura la respuesta que eso es que te diría que incluso harón salía un poquito más perjudicado porque creo que curar tarda más que recuperarse que limpiar sí pero bueno la utilidad que de dar curar es mejor aparecía la definitiva de pico que viene con todo nivel 6 quiere acabar y consigue acabar con la vida de arbel lo sabía el albano sabía que a nivel 6 iba a poder acabar con su rival ha aprovechado ha subido definitiva contra la pared y esa muestra absoluta de talento que le ha hecho verlo bueno pues ahora sí que esto es noticia inequívoca cebra de que este dragón va a caer para los manos del equipo rojo aaron que aguantaba pese a estar en un 2 contra 1 y el dragón ya de verdad bueno pues que lo va a celebrar de aquí no hay manera alguna de que no puedan llegar a robar y a ver cuál es el siguiente dragón que aparece de fana dragón de montaña oye vamos en el ebra no hay arma de montaña no vamos a tener tres aldas de montaña consecutiva vemos el rescaldo de bami también en el inventario del zag que te lo decía anteriormente va a buscar este la capa de fuego solar y lo que buscaba ahora el conjunto de clash era meterle la oleada a rambut para que no pueda funcionar apertura el back de aaron un aaron que va a seguir generando ventaja encima de su rival nashik nashik que conseguía esos minions pero sigue distanciado en el marcador de farmeo marcador de farmeo que salvo la toplay en los demás sitios igualado por detrás para rambut realidad de todo por detrás por poquito si quieres también línea central luego con la kill lo justificas todo todas las líneas está ganando a la asistir lo que tú me comentabas la toplay en la cual es de líquid domina completamente a lison le ha quemado el flash le ha quemado el tp y la diferencia de minios que ahora se ha reducido un poquito pero con esa oleada debía de volver a subir horno es un personaje que también puede llegar a formar muy tranquilamente para esos primeros compases pero bueno un pequeño error no quizás ha sido también lo que esté decantando a esa esa toplay y el aison que veremos si es capaz o no de poder llegar a hacer algo lo que quiera hacer ahora ayer este heraldo llegaba pico en la rotación también aparecía por ahí nintel es de líquid que puede tener en la prio y obviamente rota con ella no tiene de pico la definitiva si no me equivoco bueno si la tiene la tiene sí sí vale vale cuesta cuesta verla una línea en el centro y de rara pero sí sí la tiene sí o tendría un segundo pero vamos ya debería haberla recuperado pico aquí cebra que bueno junto con todo el equipo de clases que va a asegurarse la jungla rival un golpe para tener no porque él hace lo propio con la joven la de indra y en así que también cubría esos crux vamos a ver porque se meten invisible en la ratita aaron que se tiene que estar para atrás aquí que la ha pegado así que está tranquilo aaron que incluso ponía esos más que a fuego para evitar la posible entrada que pena que en así que se ha acercado a los millones si hubiera dado un susto tenía el vaciar cargador como siempre han ido cambiando el nombre así que si no vaciar cargador disponible que al final es un daño atroz que tiene cuidado por cierto que no sublo en su contra porque la definitiva de rata es muy buena para contrar esa definitiva y hay que recordar también que le da la posibilidad a tweets de que sus básicos traspasen objetivos entonces podría golpear a más de un compañero si se recordar también es extra velocidad de ataque a la definitiva de renata aaron aquí intentando gestionar esos traves o un arón que se está sintiendo mucho más cómodo que en mapas anteriores y esto también es un muy buen indicio arven que se tiene que estar para atrás con mucho miedo de pico y espérate porque se está liando en la parte inferior nazi muy tocado viene inda con todo placea con el ciclo que perfecto nintendo que también acaba cayendo es una doble kill para el jungla clash que vuelve a ponerse por delante inicio de partida muy dinámico de los jugadores del lado en este caso rojo se ponen ya con mil de oro de diferencia a su favor bueno espérate que tiger se va a dar un pequeño sustito de rapamón con ese apretón de manos vamos a limpiar la torreta pero cebra dos plaquitas se quedan en la calle inferior dos plaquitas que oye poco a poco poco a poco ha ido mellando clash aquí el aison que también intenta hacer lo propio hay la mano loca no va a tirarse obviamente de líquid una feliquid que también tiene ese rescoldo de bami puede tranquilamente ponerse a limpiar como estamos viendo y me sigue chirriando mucho que vaya 20 minión por encima del líquido de leyes o no por no por nada sino porque es un marcha que tranquilamente podrían estar empatados si no pasa nada raro y obviamente donde sí que hay mucha diferencia pero esto más bien por cómo han ido sucediendo las cosas en la bot de arón que ya claro 20 minión también por encima dos asistencias que son también hoy algo suman de oro y comentar que quizás la gran diferencia que había en la tople inter ha sido ese inicio en el que les acaba el flash y el tp claro igual sigue ahí lastrando un poquito el aison que aparecía por las zonas en el roque de abajo llega el bis también se han llevado la pita de nintendo en un visto y no visto se la acaba quedando pico con el ignite destello también gastado por parte del milenio de clash y ya son cuatro los asesinatos que tiene este equipo y otra vez incidiendo en esta bot lane donde no puede hacer nada por cierto arben que ya tiene el paquetito listo para lanzarlo dragón que ya está y no creo que se lo pueda llegar a plantear class y menos con esterando en algo que a transportar a que no le dejar pegar es de líquida hasta en la torre el no cap que no consigue impactar tampoco impactaba el aison las manos locas que son buenas pero no hay apoyo por el reto de sus compañeros e incluso hasta que tiraba la definitiva pero como si no hubiese pasado absolutamente nada rara la jugada para muy rara obviamente respetando que arben tenía esos cohetes dragón que se va a llevar rambut 11 en el aspecto de objetivos neutrales estos dragones bueno clase aquí lo que buscaba también de verdad es acabar con el heraldo que estaba voltando a la torta de medio para casi un poquito las veces de fuego antiaéreo lanzar esas contramedidas para para que el equipo rival no pudiera optar por esto y fíjate tenía razón la grieta se quema hace ahora de tanto dragón de montaña a lo infernal pues a ver quién se le acaba llevando porque las setups no son para nada malas receptoras de este dragón infernal vemos aquí a indra intentando entrar en la zona central arben que simplemente se echa para atrás al resguardo abajo de esa torreta ayudaba el jungla su compañero a pico para poder limpiar para vaquear tiene mucho oro que invertir y tiene ya el eclipse completado fana el mítico también que aparecía dentro alimentario de google y vemos que nadie que está haciendo un mix bastante guapo y no es el mix del verano no solamente centro bambino pico la macedonia tienes las botas tienes también esa daga imagino que ahora terminará las botas invertirás quizás en buscar algo con ese centro vampírico no lo sé de míticos está él el arco escudo el arco escudo pero yo creo que bueno creas que tampoco te interesaba no hay tantos tanques puede venirte bien ese extra de supervivencia si dentro de los dos que hay porque ya lo he dicho o sea el viento huracanador me está fuera no es tan útil entonces quieras que no yo creo que es la opción aquí a tener en cuenta por parte de nazi también para que no te guste pico claro obviamente y para que tampoco te acabes matando no de un one shot si quieres intentar evitar eso entonces el arco escudo que es de las mejores opciones incluso para que le hizo no aunque se quede solo contra ti te lo puedes tirar todo abajo porque sin recuperación de vida sin esa unis y no recuerdo aquí es robo de vida sin ese robo de vida le hizo un uno para uno mata a twitch no es broma lo mata si nintendo agazapado al final es hoja del rey arruinado final el primer ítem toma ha decidido hacer aquí tweets curioso demostrando no que el conocimiento de esos caster no es curioso por el hecho de que sea eso no la hoja del rey arruinado comentaba tú antes no es que haya precisamente muchos tanques no veía mal el arco escudo evita que te gusten pero yo creo que hasta con arco escudo sin arco escudo te va a gustar igual nada la por cierto hablando de bush porque que puede rotar ese ese ítem de eluden por la corona quebrada ok ya no se está viendo tanto la corona de la reina quebrada sí que es cierto que normalmente corki suele itemizarte muy tarde el el mítico veremos si llega o no en este partido pero lo que sí depende también yo entiendo de los niveles de or no querrás combarlo como mínimo bueno no lo sé tienes que tienes muchas cosas que que wildear por delante aparecía así que aquí en la zona central cuidadito de pico tiene los dos objetivos blanditos delante se tiene con toda la muestra absoluta de talento que llegaba pero también llegaba a la isaun muy bueno por parte de armen se pegaban los dos carri ya has visto el daño que están hecho uno encima del otro y el mega de rocker que separan así lo huele y dice no es que eso no es una trampa de caitlin no en este caso no la trampa de caitlin es para jordels para jordels que intentaba también tener una trampa que le hizo en la mano que se le queda muy corta y a la parte de arriba se acaba muriendo nintendo se puede acabar muriendo también indra indra un toque de vida no era broma era la copia indra que estaba más atrás era tiger el que se acaba muriendo en nashic que está siendo estudiado por arón que tenía el reset de pico finalmente que se queda aquí en el aison que sigue buscando aquí a este liquid no le da con esa materia inestable el knock-up que es muy bueno por parte del top laner de rambos pero ramos que no encuentra el camino del asesinato en esta partida para hay fallas en el robot hay fallas no esto no lo habían encontrado anteriormente en la programación un bug bastante grande que se está haciendo pues bueno impedir en este caso de su primera kill 07 en el marcador van a perder además esa primera torre de la calle superior el heraldo que ahora mismo es clave para llevarte esa torreta de la calle central la super no tenga indy no lo va a poder gastar pero bueno otra team fight y te puede llegar a asegurar minuto y medio para el dragón y de medio para ese primer dragón infernal que vamos a tener en esta partida en este tercer mapa donde hoy class está siendo un rival muy formidable para un rap que partía como favorito pero que no por partir como favoritos van a te llevas el trofeo a casa tienes que luchar pero tienes que ganarlo ahora mismo lo están luchando con mucha más garra el equipo de class que podría llegar a ponerse 2-1 pegar ese masazo en lo que viene a ser el encuentro y sobre todo en el estado anímico que lo comentábamos antes del partido no puede venir de un tercero es un extra de motivación para los jugadores de rampos pero clas que también consiguió ganar su partido 3 a 1 contra valianz y contra todo un valianz o sea dicho valianz quedaba tercero en el en el split y es un equipo también que ha tenido muchos cambios pero lo que no cambia es que pico con tal y ya es increíble sí 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 o sea completamente justificado este pick 3-0-1 eclipse completado se vaya ahora más esa torreta de la calle inferior 300 de oro quizás de ahora sí echando de menos que con el pick de de tweets nashic rotará más no está pudiendo no está pudiendo no está pudiendo pero el tirador porque el problema de rotar es que si tú te pones a moverte fíjate aquí te puede trackear talilla de hecho talilla se acaba de tirar encima de de nashic que ha tenido que emplear el destello mientras tanto arriba que efe líquid se llevó a la torreta estaban también habiendo interacciones en esa zona de medio pero simplemente para que class pueda tener una rotación completamente fácil hacia este dragón dragón infernal que se van a llevar primero como decimos de esta partida 2 a 1 eso sí en el camino del alma 2 a 1 me sentí que un poquito más el equipo de class 2 que les bastaría va a conseguir a menos hacer líquido conseguir que esa oleada se está en la calle superior que tiene que rotar el bueno de pico a hacerse con ella y aquí que consiguen un poquito la visión sale la cabra también salía por ahí la definitiva de nintendo es muy buena la contramedida por parte del equipo de clase ha sumado la primera rambo pero puede ser la única el rescate financiero encima de darón que no consigue la kill nashic muy tocado no acaba muriendo pico que podría intentar buscar a alguien por eso se resguardaba en esa zona pero lo estaba viendo el equipo de rambo que pone pies es polvorosa y salen de la jugada hoy dos kills ya han empezado a hacer cositas férate aquí la jugada repetida antes de esto había tirado ya el bis nintendo la cabra es bastante buena encima de un aaron que no puedo hacer demasiado la definitiva en contraposición de candor para intentar frenarme es buena pero lo dicho y se le tiran con todo y tiger que no sólo consigue la doble sino también con cierta para que por cierto lo mataba con la copia de buco que me fue de cómo se iba a avanzar claro invisible golpe del bastón más el salto acabas con el carrie que estaba muy muy tocado pero aún así candor tiene unas contramedidas con esa definitiva espectaculares para sitios como esos donde igual pico no puede brillar porque es una calle abierta no puedes utilizar esa muestra absoluta de talento y nashik y arben hacen el caos entre sus aliados pues a ver a ver si les pueden dejar no de pegar todo lo que quieran tanto garben como a nashik fíjate que en el marcador de oro no hay tanta diferencia 2000 de oro que todavía es una situación bastante bastante factible y dracique va a dejar este heraldo ni siquiera que lo tenía quizá por tiempo va a defenderlo nashik o al menos a intentar defenderlo pero el cabezazo que seguramente acabe cayendo porque se va a estampar contra la línea no va cayendo tiger que llegaba no necesitaba ni siquiera emplear ese destello ese aplastar porque el golpe en el ojo era más que suficiente sigue metiendo presión aquí el conjunto de clash que deja muy mermado a tiger con ese combo de pico apareció también por ahí y entra el megavet rock que no impacta y tiger que se va a ir a las puertas de la muerte pero se va a conseguir marchar a un vivo otra vez tebra esto ya lo he vivido yo antes esa torreta de medio que les daba un poquito la la vida necesaria al equipo de rap bueno espérate aquí muestra su tratamiento ninten que va a caer el bis que da exactamente igual porque no lo podía ni gastar torreta de minis ni trámite fana para clash que siga lo suyo que consigue esta tercera torreta pero es que es de líquido que es experto en destruir cosas fana pues este p para que para apoyar a nashik cuidado que podría llegar a ser buena tiene la llamada del dios de la forja ahora se encuentra de frente con candor candor que empleaba ese apretón de manes pero sale por los aires se debería de acabar muriendo el support y que se va a quedar nashik y ahí ya tiene el porqué del tp no ni mucho menos rambut trolea fana lo tienen también medido la máquina de precisión que empieza a ser tic tac en grasa y eso que no hay un casa de pero bueno ahora pensando en un casa de in yo te diría que me da más miedo tweets que en este caso jeans pero sabes lo que no me da miedo la confianza que tengo en los productos intel porque ya gracias a sus procesadores de verdad nunca se ha vuelto a colgar ya hablábamos antes de la mejor maquinaria van a que mejores maquinaria que los procesadores de intel no nosotros que confiamos plenamente en ello y es que sirven para absolutamente todo tanto jugar como trabajar que van a dar el mejor de los rendimientos para que no tenga vayan absolutamente nada como fallos tienen que empezar a dejar de tener los jugadores de rambut porque los estamos viendo que sí que están pudiendo dar la vuelta a la partida que están pudiendo meterse pero es que clash está haciendo también un equipo muy abc de vale si nos peleamos en la jungla somos muy fuertes así que vamos a intentar llevar todas las peleas a la jungla con la torre de tierra uno de medio tirada ya todo puede ser mucho más sencillo porque ese dragón que salen 30 segundos es un es un objetivo tener en cuenta y el barón nashor que también bueno pues aquí que un poquito la batuta va a tener el rambo pues decidir hacerte el barón regaló el tercer dragón o no o hacerlo contrario igual no es que se van a empezar a hacer les da igual que les vean cebra les da igual es que no se lo va a dejar no le va a dejar clash a hacerse el barón nashor y son conscientes de que no estaban haciéndoselo porque todavía siguen teniendo visión visión que les facilita el poder obtener esta prioridad o al menos el poder eliminar la zona de el dragón que el surdito el dragón que mientras tanto se lo estaba haciendo aaron dragón que va a suponer el punto de alma para class perdón que va a suponer el quedarse a uno de a 11 para class en tener esa capacidad de que el siguiente pueda hoy te lo dejamos no te lo dejamos no lo hacemos nosotros somos fuertes aún y también date en cuenta que está potenciando a un bus con aquí llana y estás potenciando también a jinx lo que acaba de potenciar es el miedo que le tienen a nasi porque ha forzado nuevamente al canal a tener que tirar más tienes que tirar destello cebra respetar y quizás los que han respetado demasiado si el equipo de ramos que cedían este tercer dragón a cambio de absolutamente nada ni siquiera te voy a decir limpiar la visión del valor que es más siguen manteniendo ese deep war que te impide hacértelo sneaky sneaky claro y en el momento en el que tú vayas a limpiar visión pues ya se empieza a reunir los jugadores de clase sobre todo ahora el hecho de que no haya nada por lo que poder intercambiar pico que tiraba destello definitivo al alvaro que se ha vuelto loco pero hasta ahí vamos a poder leer para porque no ha ido a mal la jugada consigue el azul worth it ha conseguido el azul por parte de esa serafín pero es muy buena también la reacción por parte de que perseguía a indra no tiene jungla se muere también el moquillo esto que son muy buenas noticias para rambos para ya lo veníamos diciendo tic tac tic tac y es que rambos ha despertado no hay smite pero hay dos de los tres jugadores que más años hacen del equipo de class pico que aún no le quedan más de la mitad para conseguirla pico que intenta robarlo en no tiene flash sabe que siempre lo sale mira de roque que no consiguen pedir este bufo de barón nasor de red bull que le da esas alas que necesitaba el equipo de rambos pues veremos si son las alas de la victoria o no para porque esto te pone una situación de partida muy prolífera muy de poder revertir el cómo estaba yendo el flujo de acontecimientos pero claro también es una situación en la que bueno ha troleado mucho clash o sea se ha tirado leison ahí ha propiciado el hecho de que lo cazaran después ha cuadrado muy bien nintendo en su posicionamiento para que el bis fuese espectacular le ha dado sino a todos a cuatro integrantes de clash y claro ha girado la fight muy fácilmente a pesar de que calmar también usaba su definitiva en respuesta y era buena obviamente es que te voy a caer más ratitos zebra elison no es el típico zack tanque pesado es el zack como te comentabas un poquito a p va a tener muchísima vida pero es que se está haciendo ese cinturón de gigantes más la mar explosiva buscando el brazo demoníaco portando no aguantar tanto daño como quitarse un zack con botas mercuriales barra botas blindadas por parte del ejemplo y tienes muchas fuentes de daño además eres muy dependiente de cuadrar o perdón de conectar con ese salto encima de uno de los rivales pico que se tiene que echar para atrás con la piña explosiva que conectaba algo de daño sobre feliquid y fíjate que feliquid sí que es un tanque al uso es alguien que se puede poner en frente de todo su equipo y hacer que no le peguen a nadie salvo a él mientras tus compañeros van haciendo ese daño desde la lejanía que tienen bastante alcance tienes corky tienes tweets tweets que se meten invisible en magic que vuelve a buscar presas no quiere asediar la torreta ya que lo haga arben la mano loca contra los minions para intentar frenar la jugada indra como tú bien has dicho intentando flanquear pero es difícil cuando incluso tweets lanza su pócima y deja ese rastro y ni rastro de los jugadores de rambut porque todos que han vuelta base han vuelta base y sabes por qué porque falta menos un minuto para que salga ese dragón y lo quieres pelear con el máximo de hitos posibles a tu favor crees en el slayer que finalmente debe hacerse este tweets estaba un poquito y el arco escudo que finalmente se le ha hecho corky lo que decíamos antes no del arco escudo que bueno se puede dar esa protección que realmente necesitas para que no te guste llana y también tienes el ex agua así que tampoco es una mala elección por parte de armen que igualmente va a ir bastante sobrado en cuanto a daño se refiere está ahí buscando de negar la visión el feliquid simplemente buscando cosas a ver qué era lo que encontraba y pico que está por la espalda cuidado porque el posicionamiento del jugador albano de clash es bastante bueno y podría darle un susto a armen podría intentar acabar también con la vida de nasi que está jugando literalmente en las sombras todo el rato madre mía pico con ese extra de ataque speed vamos a ver pico que es lo que es capaz de hacer no tiene visión de los rivales colocaba ese guardián de visión lejana pero no era del todo bueno aquí que le estaban haciendo cosquillas pico que entró por la palma perfectamente mandan a volar a pico el rescate financiero que no está bien también el beige le está pegando a todo el mundo nasi con el vaciar al cargador ahora que tiene problemas contra el eiso tiene que emplear el destello pero esto que es una pelea muy gratuita para el equipo de rambos que consiga hacerse leyes qué pedazo de teamfight fíjate pico no daba ser el héroe muestra suerte de talento que atrapaba a dos jugadores pero el cabrazo que mete para apoyar a sus compañeros mientras aguanta todo el daño es espectacular de oro saltaban aquí el bis que atrapaba hasta dos integrantes y nada ya cuando intentaba reenguechar el equipo de clase solamente iba a conseguir acabar con la vida de esa serafín a cambio o la partida se acaba pasando que volvemos de la repetición y quieren cerrar fana que ahora es la hora de que rambos vuelva a ganar porque kanda está intentando defender vemos con todo el nexo que se queda expuesto y se va a quedar aún disponible para que lo defienda el equipo de clash he cantado victoria antes de tiempo fana bueno no pasa nada cebra sabemos que eres canario vas con una hora de retraso todavía no ha llegado el momento no todavía no ha llegado el mo y pero se le queda una base muy muy destrozada al equipo de clash igualmente pueden jugar todavía minuto de 20 segundos para la aparición del baron nashor pero claro de aquí al nashor no tienes inhibidor no tienes torretas de exo a nada que te respetan presión en medio ya te va a faltar y eres y eres jinx dependiente para limpiar oleadas porque ningún otro equipo la puede gestionar sí pero sufre mucho contra los no te creas que tanto el abrazo demoniaco no y la capa la capa de fuego solar y el daño que el daño base que tiene el pack puede limpiar medianamente bien pico también limpia bien pero no tanto claro no está especializado limpieza oleadas está más bien especializado limpieza de de campeones es otro tipo no de de limpieza en este caso van a saludarse además aquí el cangrejito que les va a tomar una visión espléndida del pit del barón barón que apenas le quedan 20 segundos para salir y ojito con pico peligro para él está buscando buenos flanqueos pero no acaba de conseguir que su equipo se centre y vuelta un poquito la vista atrás a la jugada que hacía el bueno de celi que espectacular aguantando el focus en todos los rivales a excepción de pico pero aún así lanzando el cabrazo para ayudar a sus compañeros y sobre todo rambos está haciendo una cosa muy bien que es jugar juntos cuando tú juegas contra una aquí y ahora puede ser muy muy fácil vemos como que es perfectísimo se llevan uno por uno pero esto que le está saliendo bien a los lados rojos se va a acabar poniendo zag indra que se va a conseguir echar para atrás aaron intentando pegar pero parece que no tiene daño no es que no tenga daño pana es que tiene delante una cabra que va para el monte ya sabemos que si mahoma no va a la montaña a la montaña va a mahoma porque se tiraba con todo el tiger y tratando de acabar con la vida del candor lo van a conseguir no hay rescate financiero que te salve no hay inversor en la bolsa que pueda llegar a pagar tu rescate nasi que ahora sí que se va a venir con el resto de jugadores de rambot pana ahora sí que deberían de acabar la partida así que le está pegando al nexo vienen los jugadores de clave para defender este líquido que se acaba muriendo cuidadito los restos todavía no acaban otra vez por favor que todavía no acaban pues no porque porque ahora han conseguido un reset y va a conseguir nuevamente defender la partida de la agonía afana como remonte esto clash yo voy pidiendo la camisa por la web solo digo eso ufff los robots cebra que han podido cortocircuitar eh han podido cortocircuitar dos veces seguidas que han perdonado al rival y este además que va a sufrir un castigo que lo pueden no lo pueden combar con varón más alma pero si va a ser el varón al mano porque aparecen todos a 15 segundos el que salga pues ahora es el conjunto de clases el que consigue alas para aguantar esta partida afana que lo dicho o sea me parece increíble que hayan podido defender dos veces la primera vale ok porque quizás rambut no me dio bien los tiempos pero esta segunda lo tenías no declarado superioridad numérica simplemente tenías que pegarla al nexo no lo ha conseguido es el inicio alza hacia adelante la daron ese tabarón una psiqui el inicio quizás pensó que no le iba a bajar esa kings pero creo que había comprado algo aaron que ha mellado completamente las defensas de este líquido vamos a ver qué es lo que ocurre ahora forma porque este dragón sí que puede llegar a ser muy importante recupera también el inhibidor de la zona central el equipo de clash con lo cual van a poder una presión más fácilmente esta jugada carga la leyes son pero no se tira tiene armen disponible el mega paquete candar que tiene que emplear también aquí este ítem se tira con todo el leyes son se tira también va a aguantar el bien que es muy bueno la cámara que va pero no vuelve son dos bajas por el conjunto de clases doble que el darón que a dónde se ha metido se ha ido se le ha ido ahora ahora se le ha ido ahora sí que se acaba la partida bueno ahora la remisión de verdad conseguían el alma espectacular el paquete que dejaba completamente aislado a candar que no podía lanzar ese rescate financiero armen sobrevivía pero llegaba el mega de roquet llegaba también nanti que de nada y la partida acabado ahí está no pero casi ahora se van a y se van a llevar el segundo mapa parece ser que en el día de hoy impera el lado azul para 2 a 1 posible match ball para el conjunto de rambut que oye partida muy rara muy agónica con mucho sobresalto parecía que podía ir bien porque clase empezaba a 7-0 que lo que ha empezado en el marcador de asesino pero rápido ha empezado a remontar 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 se han hecho fuertes tras un efe líquid que sí que era fuerte porque tremenda piedra moviente que había ahí y también muy bien gestionado el hecho de que pico no pudiese bursar ni anasic ni armen que ha sido el factor determinante ha sido ese que pico se ha visto en una en una situación en la que oye los carres son muy muy blanditos pero no consigo llegar a ellos claro tenías ese orn que te dificultaba no te es como cuando vas a tener un penalti y el porteo de repente sale más grande que la portería y tenía también el problema de los escudos de serapín claro que vaya a la r y a donde fuese sí sí ya está nada partida como tú bien has dicho cebra agónica rambo consigue solidificar esa leyenda que estamos teniendo en el lado azul muy posiblemente class quiera cambiar de lado y buscar ese empate porque ahora mismo se pone a punto de partido rambo y el problema realmente faras jinx es la única que está perdiendo todos los mapas en el día de hoy que es la única que ha perdido todos los mapas en esa bala perdida de hoy y ahora perdida perdiendo una cosita no a ver qué es lo que nos deja rambo también a ver si class quiere como tú bien dices cambiar de lado imagino que sí que se irán a ese lado azul a ver qué estrategia plantean ambos equipos también de cara al cuarto mapa fana porque puede ser como decimos el último mapa de la serie acabar con ese 3 a 1 que muchos pronosticaban que es un poco bueno lo que entre comillas haría justicia a cómo ha sido el devenir de estos dos equipos en todo lo que es la liga de exo nosotros cebra que hacemos una breve pausa y enseguida que volvemos con el siguiente partido así que hasta ahora ahora y 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 Te ponen las cosas en un, dos, para la una. Resbalando con este platotip, bro. One more to go.